Muchas gracias. Muchas gracias. Y hablaremos sobre también la manera en que las limitaciones al acceso están impactando en el acceso y lo que podemos hacer para abordar estos desafíos. Para comenzar, me gustaría hacer algunos comentarios sobre el Foro Mundial de Protección. Suecia ha participado y contribuido activamente en la campaña del GPC de este año sobre acceso que protege. Y participamos en el Foro Mundial Global de Protección en octubre, donde nos sentimos honrados e inspirados al escuchar las diversas intervenciones de los colegas de campo que compartieron su gran experiencia y conocimientos durante el foro. Vimos excelentes ejemplos de cómo los actores de protección trabajan con las comunidades para apoyar las capacidades de autoprotección de la comunidad y cómo un sistema humanitario inclusivo garantiza que todos los actores de protección sean reconocidos, valorados y apoyados. Y ahora volveremos la mirada a la Estrategia Humanitaria de Suecia, que destaca la importancia de centrarse en los resultados de protección. Y su objetivo es la reducción del riesgo de violencia, amenazas y abusos para las personas afectadas por crisis. La estrategia se está aplicando actualmente en 21 crisis importantes en todas partes del mundo. Desde el lado humanitario hacemos lo que podemos para apoyar acciones que mitigan las amenazas, reduzcan las vulnerabilidades y mejoren las capacidades de autoprotección. La estrategia también incluye objetivos relacionados con el acceso seguro, sin obstáculos y sostenido. Siempre que sea posible, trabajamos a través de la diplomacia y con secciones diplomáticas y humanitarias para fomentar el acceso. Y consideramos que es crucial tener una mentalidad centrada en el acceso. También necesitamos sensibilizar a la sociedad sobre los principios humanitarios para mejorar la protección de las personas con necesidades. Hoy es un gran placer ser con anfitriones de este importante evento junto con el GPS y la red más amplia de socios y aliados de protección. Hoy, Samuel Schoen, el coordinador del GPS, lanzará oficialmente la Agenda para el Cambio del GPS sobre el acceso que protege, destacando las prioridades de cambio de políticas y prácticas que se han desarrollado en colaboración con expertos, tanto profesionales de primera línea como responsables políticos a lo largo del año. También nos complace contar con la presencia de ponentes de la OCHA, el NRC, el CR, ECO, la CONSUDE, la FCDO y los Estados Unidos. Todos ellos aliados clave en materia de protección, a los que se les invitará a compartir sus reflexiones, prioridades y compromisos en relación con el acceso que protege y el programa para el cambio. Finalmente, este evento también es una gran oportunidad para reunirnos y reflexionar sobre algunos de nuestros logros como comunidad de protección, y también para destacar lo que debemos hacer el año próximo. Suecia, entre otras cosas, realizará la revisión de la política de protección para ver cómo podemos reforzar algunas de las recomendaciones para la acción humanitaria. Tras estos comentarios de apertura, les agradezco su atención y ahora me gustaría ceder la palabra a la señora Jillian Triggs, la alta comisionada de Junta del ACNUR para la protección, quien abrirá oficialmente este evento. Muchísimas gracias, Hannah, y un saludo a todos y a todas que nos acompañan aquí en la sala y los cientos de personas que nos acompañan en línea. Estos últimos dos años, este evento se ha celebrado de forma virtual, pero siempre he disfrutado ser parte de este evento, porque siempre se siente una energía y un compromiso por parte de todos y todas ustedes en torno a este tema tan importante que es la protección de las personas en necesidad de asistencia humanitaria. Gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a Suecia por ser co-anfitriones de este evento y a todos los socios que han mencionado. Todos han trabajado juntos a través del Grupo Temático Mundial de Protección a lo largo del último año y esto ha sido una oportunidad para hacer una revisión de dónde nos encontramos ahora y los desafíos a los que nos enfrentamos. Y me complace que hayas mencionado el punto de que sin el acceso es muy difícil proporcionar protección. Y sé que se ha elaborado un nuevo trabajo sobre la acción, pero no lo he leído todavía, aunque lo haré. Pero sí sé que destaca algunos elementos importantes que impiden que podamos ofrecer protección en la práctica. Y evidentemente la protección es el centro de todos los esfuerzos de acceso humanitario. Este último año ha continuado una tendencia que hemos visto a lo largo de los años y es un aumento en la cantidad de personas que necesitan protección a nivel mundial. Y estas necesidades siguen en aumento. Este año, a finales de 2022, hay más conflictos armados activos que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los desplazamientos internos provocados por los conflictos han alcanzado su nivel más alto en una década. El Grupo Temático Mundial de Protección ha registrado unos 150 millones de personas que necesitan protección a nivel mundial y serán conscientes que en el ACNUR hemos hablado de 103 millones de personas que se han visto, son desplazados a nivel internacional. Y esta es otra estadística que nos muestra la evolución de la situación. En este año, el ACNUR está lidiando con 40 crisis de protección y emergencias. 21 de ellas son nuevas. En esta historia, además de 70 años, nunca nos hemos enfrentado a cifras como esta. O esta cantidad de emergencias tan variadas en un entorno tan cambiante en el que las soluciones tradicionales de protección del ACNUR ya no son posibles. Hemos visto un declive en reasentamientos, pero también las dificultades del retorno y seguridad en lugares de conflicto. También hablamos de una crisis climática, que es muy probable que dé como resultado más millones de personas en necesidades de protección. Y la mayoría de las crisis de protección son impulsadas en su mayoría por conflictos. Y se espera que como resultado de la crisis climática estos conflictos sigan en aumento. Yo esperaba que para finales de 2022 pudiera hablar del impacto socioeconómico en las personas vulnerables, del impacto de la pandemia de la COVID-19. Pero esto subyace a muchas de las crisis a las que nos enfrentamos. Pero no hemos hablado tanto de esto porque hemos visto la guerra en Ucrania y otras enormes crisis humanitarias con 6 millones de personas desplazadas en el Congo. La guerra civil en Mozambique, que continúa en Etiopía. Y la crisis humanitaria continuada para el pueblo Rojinda en Myanmar. Y las limitaciones que impiden el retorno de personas a Siria. Entonces, ese es un momento para plantearnos ciertas cuestiones. Todos los años publicamos cifras en el ACNUR. El año que viene habrán otras cifras y las publicaremos. Y seguiremos haciéndolo. Pero esto no soluciona el problema. Y ha llegado el momento de reflexionar de otra manera. Y la protección depende del acceso. Entonces, estoy muy complacida, personalmente, de ver que se ha reflexionado en este punto, con esta nueva iniciativa. Algunas de estas crisis han dado cosas buenas. Y es que hemos visto un aumento significativo en nuestra dependencia y en entendimiento de la importancia que tienen los grupos humanitarios locales, sobre todo grupos de mujeres locales, que respondieron a la pandemia de la COVID-19. Y que cuando se carece de acceso de actores internacionales, desempeñan un papel clave para proporcionar asesoramiento y apoyo a personas supervivientes de violencia de género y negociaciones a nivel local para garantizar el acceso a los niños y las niñas a las escuelas en zonas con hostilidades activas. Entonces, hemos aprendido a poner más énfasis en las comunidades locales para garantizar que la financiación llegue a esas comunidades locales para apoyarles en la medida de lo posible. Pero también está claro que, como unidad de protección, simplemente no estamos siguiendo el ritmo de la creciente escala y la compleja naturaleza de los riesgos de protección y las necesidades resultantes. Este año, contamos con una financiación similar a la del año pasado, pero la realidad es que las necesidades están aumentando a una escala alarmante y entonces no estamos pudiendo llegar a todos los países a los que queremos llegar. Y estos países nos están diciendo, ahora tenemos menos fondos para apoyar a las personas con necesidades. Pero volviendo entonces al fenómeno de la carencia de acceso, esto es algo que estamos viendo en muchos contextos. Tenemos 32 operaciones de protección a nivel mundial del clúster de protección actualmente activas en todo el mundo. Y hay una serie de ejemplos, una de las ironías aquí es que los grupos o comunidades con mayores necesidades de protección y apoyo son las que con mayor probabilidad tendrán problemas o restricciones de acceso que limitan directamente la capacidad de las personas más afectadas por las crisis para acceder a la asistencia y la protección que necesitan con tanta urgencia. Y las comunidades o grupos que experimentan graves riesgos de protección son amenazos de los que tienen menos acceso a la ayuda vital y algunos de los más difíciles de alcanzar. Y esto es intencionado, ya que las restricciones relacionadas con el acceso forman parte de las estrategias utilizadas por las partes de un conflicto para infligir daño a los civiles. Las acciones relacionadas con la protección también pueden ser percibidas como especialmente delicadas o amenazantes por las autoridades pertinentes o las partes de un conflicto. Las actividades relacionadas con la protección requieren un acceso seguro, oportuno y sostenido para la proximidad, el fomento continuo de la confianza, el compromiso y la prestación de servicios especializados. Vemos, por ejemplo, cómo las limitaciones de acceso repercuten en la protección en Afganistán. La imposición de restricciones a la participación y el movimiento del personal femenino por parte de las autoridades de facto. Es un ejemplo, una vez más, de las limitaciones de acceso inducidas por las políticas que afectan a la capacidad de los agentes de protección para prestar servicios seguros y confidenciales a las mujeres y las niñas. En Sudán del Sur vemos que la violencia subnacional e intercomunal, los impedimentos burocráticos, así como las limitaciones físicas debidas a las inundaciones sin precedentes combinadas con el mal estado de las carreteras, todos tienen un efecto adverso en las poblaciones afectadas, pero el Grupo Temático Mundial de Protección ha restablecido un grupo de trabajo de protección móvil a fin de mitigar estos desafíos y garantizar una prestación de servicios de protección oportunos en las zonas de más difícil acceso. En Nigeria, una vez más, el acceso a la ayuda de emergencia y a la protección de las comunidades que viven bajo el control de grupos armados no estatales es extremadamente limitado. Y una vez más, estamos tratando a través del grupo de trabajo sobre acceso y nuestros socios de entender cómo podemos mejorar el acceso en esas circunstancias. En nuestras prácticas del grupo y como resultado de estas operaciones, vemos historias de éxito y hemos visto cambios en algunas áreas, pero existe una necesidad imperiante para entender estas limitaciones y la manera en que afectan el acceso, específicamente el acceso de las personas a los servicios de protección. Y este año, el trabajo del Grupo Temático Mundial de Protección es crucial y es coherente con el Pacto Mundial sobre Refugiados que habla de toda la sociedad a fin de garantizar el acceso a la protección, por lo que quiero felicitarles a todos y a todas que han trabajado en el programa para el cambio, porque el cambio es lo que necesitamos, porque no podemos mantener el ritmo que llevamos ahora ante los desafíos de protección. Ahora quiero ceder la palabra a Samuel Chong, que es el coordinador del Clúser de Protección Global, que nos hablará en más detalle sobre el programa para el cambio del GPC sobre el acceso que protege. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jillian, por enmarcar estos desafíos también. Y estoy seguro de que todas las agencias humanitarias de todas partes del mundo hacen eco de lo que has mencionado. Gracias, Ana, también por tus comentarios de apertura. Y gracias a Suecia por marcar el ejemplo y apoyar la ayuda humanitaria y la protección en todas partes del mundo. En nombre del Grupo Temático Mundial de Protección y nuestras áreas de responsabilidad, quiero tomar esta oportunidad para darles la bienvenida al evento de fin de año del GPC. Y este ha sido un año plagado, como mencionó Jillian, de una enorme cantidad de conflictos armados, la mayor cantidad en la historia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero también ha habido una serie de reflexiones críticas sobre cómo podemos lograr la protección de manera conjunta y cómo podemos cambiar la situación para mejores respuestas de protección en todas partes del mundo. Y el GPC ha entablado una serie de conversaciones, consultas y diálogos sobre los vínculos entre el acceso y la protección. Y esta campaña ha tratado de buscar la manera en que se complementan los esfuerzos entre el acceso y la protección de las comunidades afectadas. Como parte de esto, el GPC ha entablado una serie de iniciativas sobre estos vínculos. Y estos incluyen una serie de mesas redondas en todo el año, una con expertos técnicos a nivel mundial, organizada por el Instituto de Desarrollo de Ultramar, una segunda con profesionales de primera línea, organizada por el Centro de Competencia de Negociación Humanitaria, y una tercera con representantes en los Estados miembros, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores como Muedes y Cooperación del Desarrollo del Reino Unido. También organizamos el Foro Mundial de Protección Anual en octubre en torno al tema Acceso que Protege, con 12 sesiones convocadas por una serie de socios de protección que exploraron diferentes aspectos sobre cómo el acceso y la protección pueden fomentarse de manera que se apoyen mutuamente. Esto recogió de más de 135 países. Bien, todo este trabajo se combinó en el desarrollo de esta Agenda para el Cambio sobre el tema Un Acceso que Protege, que hoy estamos muy satisfechos de lanzar. Esto se centra en dos prioridades esenciales. La primera, la protección y los esfuerzos en materia de esfuerzo, y el segundo, en la calidad y la protección de este acceso. Empezaremos con lo siguiente. La primera prioridad, integrar la protección. Como parte de los resultados, tenemos que estar en el corazón de los mecanismos de acceso a escala de país, pero también con grupos de trabajo. Esto incluye acciones como incorporar un mayor acceso a estrategias con medios específicos para la protección. Y otra área de acción tiene que ver con la protección junto a socios predecibles y también con los socios del país. No se trata de crear mecanismos o procesos separados, sino buscar complementariedades y vínculos en los mecanismos centrados en la protección y en las acciones relativas al acceso. En 2023 nos comprometemos a animar la participación de los grupos temáticos de protección a los grupos de trabajo para así proporcionar un análisis del impacto de las limitaciones de acceso en las personas que necesitan protección. Y también nos comprometemos a trabajar con la OCHE y con otras agencias para favorecer nuestras fortalezas y mejorar nuestros servicios. Igualmente, creemos que para cambiar las conductas, reducir el daño y contribuir a mejorar el acceso, necesitamos reforzar a los actores de protección en la negociación junto con los grupos armados y los responsables estatales. Tenemos que entender cómo los actores de protección pueden tener una influencia y transmiten normas y obligaciones. Tenemos que también trabajar en el refuerzo del desarrollo de capacidades a través de distintas alianzas, con agencias especializadas, independientemente del papel que ellos tengan en la negociación con los grupos. Queremos que los coordinadores y los grupos temáticos participen activamente a la hora de desarrollar estos esfuerzos conjuntos. En la segunda prioridad, que se centra en un acceso de calidad y sostenible para la protección, hemos de reconocer que no se trata de un acceso único o muy restringido. Nos tenemos que centrar en un acceso de calidad. Y en muchos contextos tenemos que invertir en protección liderada por la comunidad y aprovechar el conocimiento local para poder ejecutar acciones en el terreno. Al mismo tiempo, queremos apoyar y volver al concepto central de protección mediante la presencia, en principio y en enfoque. Reducir los riesgos de protección no puede hacerse de forma efectiva sin la presencia, sin la participación activa y sin la incidencia en solidaridad con las comunidades afectadas. El acceso de calidad y sostenido es necesario para informar también los esfuerzos en materia de diplomacia humanitaria. Tenemos que estar junto con la comunidad donde cuenta. Esto es necesario para entender por los riesgos de protección y para poder personalizar nuestras intervenciones para las personas que sufren la crisis. Cuando esto no ocurre, hay una necesidad también de una mayor calidad de los datos y pruebas para entender cuándo las limitaciones tienen unas implicaciones particulares para los actores que proporcionan protección, los servicios, también los esfuerzos. Tienen que centrarse en los coordinadores humanitarios y en los equipos de país, todo ello para que evitemos que se impidan los esfuerzos humanitarios. Cada una de estas prioridades representa un aspecto a través del cual el GPC junto con otros grupos temáticos y otros socios como los equipos de país y los grupos de trabajo en acceso pueden mover o avanzar en el tipo de acceso de calidad sostenido que también es crítico para la protección. Se complementan y alinean con las iniciativas existentes y traen al frente el objetivo general de la protección que todos los trabajadores humanitarios compartimos. El GPC está comprometido a trabajar de forma estrecha con los miembros, socios y aliados para llevar estas prioridades adelante. Y hablando de socios y de aliados, hoy estamos acompañados de un distinguido grupo de expertos, cada uno de ellos tiene un papel crítico y mandatos críticos sobre acceso humanitario y sobre protección. Virtualmente tenemos al señor Aurelian Buflé que trabaja para Ocha. También en mi izquierda tenemos a Christian Cordón responsable de la Comité Internacional de la Cruz Roja. Sí, a la izquierda, Cecilia Rosselli, directora de NRC de Genebra, además de copresidente del Grupo Estratégico para el Grupo Temático sobre Protección. Me gustaría centrarme hoy junto a estos panelistas en estos asuntos. Así que si me lo permiten, Aurelian, si le parece voy a empezar con usted. Hemos hablado sobre hipótesis sobre la percepción de que defender los derechos inevitablemente va a obstaculizar el acceso humanitario o tendrá repercusiones negativas. Esto es un mito o una realidad. Y en cualquiera de los dos casos, ¿cómo solucionamos este problema tan importante? Aurelian, por favor, tiene la palabra. Gracias, Sam, y buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan, que te acompañan tanto en la sala en Nueva York como las personas online. Gracias, Hannah, por el esfuerzo continuado de Suecia a la Ocha. En relación con la pregunta, Sam, sobre si es un mito o una realidad, esta percepción, no, no es una realidad. Si analizamos algunas de las organizaciones que disfrutan del mejor acceso, muchas de ellas, digamos, presionan mucho en cuestiones de protección. Bien, habiendo dicho esto, sí que hay una percepción que persiste sobre el acceso y la protección y cómo no van de la mano. Y tenemos que cambiarla. Hay distintas acciones que debemos llevar a cabo para lograrlo. La primera es muy evidente. Tenemos que invertir en negociaciones de acceso con las partes del conflicto. en cuestiones de acceso y protección. Esto no se hace de forma sistemática hoy. De ahí que Ocha, NRC, inviertan mucho en el acceso. Lo consideramos uno de los ejes estratégicos. Tenemos que ser predecibles, tenemos que ser más sistemáticos y también tenemos que unificar el sistema mediante el diálogo con las partes de conflicto, grupos no estatales, grupos estatales, para entender de dónde vienen cada uno e intentar solucionar cualquier problema. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ahora que debatimos el acceso, tenemos que tener muy claro el objetivo de la protección y los resultados que se desea obtener. Aquí, una vez más, no creo que estemos en una situación ideal. Creo que esto nos proporciona una ventana de oportunidad para cambiar el enfoque que adoptamos en la negociación con las partes en conflicto y mejorar los resultados. Creo que si enfocamos la protección desde esa visión, eso también animará un debate sobre la calidad del acceso que queremos. Y también animará un debate sobre las comunidades con las que debemos trabajar y qué tan estrechamente debemos trabajar con las comunidades para llevar a cabo nuestras acciones en materia de protección. Mi última reflexión tiene que ver con la necesidad de mejorar la forma en la que gestionamos las políticas del acceso y la protección. Hemos de entender que sí, que puede ser difícil para los líderes en terreno y los equipos en el terreno hablar con las partes de conflicto. Existen muchas presiones a las que ellos se enfrentan y por ello hemos de tener un nivel que pueda apoyar al personal en el terreno de forma que éste pueda iniciar estas negociaciones. Esto vemos que ya ha ocurrido en algunos países, en Ucrania, por ejemplo, tenemos al IRC, por ejemplo, que trabaja de forma muy coordinada en acceso y protección. No estoy tan seguro de que esto ocurra todo el tiempo, pero y esto ocurre por cuestiones políticas. Esta es justamente una de las recomendaciones del IRC, que hay que hacer progreso en este punto. Y devuelvo la palabra a Sam. Muchas gracias, Aurelian. Estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones y la necesidad de hacer una realidad de esto para poder iniciar las negociaciones. Pero, como saben, también la importancia en situaciones concretas en el terreno, cómo podemos proporcionar esta cobertura política para el liderazgo en el terreno de forma que puedan tomar decisiones críticas. Creo que puedo pasar tal vez a Cristian, si es posible, con otra pregunta en este mismo sentido. como una de las principales agencias responsables de la protección, ¿qué opiniones podrían compartir sobre las actividades de protección que se perciben como sensibles? Así como las lecciones aprendidas para mantener este cimiento de que el acceso humanitario es una obligación de conformidad con el derecho internacional humano. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la organización de este evento. Debo decir que claramente se mencionó en la introducción que a pesar del marco normativo que he de decir que ha mejorado y esto es algo que debemos reconocer en los últimos años, las violaciones del derecho internacional humanitario y el hecho de que la protección y las protecciones en este sentido se han se han introducido el panorama se ha complicado. Esto es algo que hemos visto de primera mano en los últimos meses. Cuando hablamos de protección específicamente cuando nos referimos al Comité Internacional de la Cruz Roja en situaciones de conflicto, obviamente hablamos sobre cuestiones sensibles, violencia sexual, la manera en la que ejercen las hostilidades, la forma en que se trata a los prisioneros y prisioneras de guerra, estas son cuestiones muy sensibles como todos sabemos. Creo que la forma en la que han evolucionado los conflictos y el entorno actual en el que nos movemos nos empuja a cuestionar ciertas cuestiones y a poner en duda algunas de las acciones que llevamos año haciendo, incluso unas normas básicas de protección. Estamos viendo que puede que ya no funcionen y luego hay otras cuestiones que funcionan bien y deben reforzarse. Me gustaría describir algunas acciones que deberían mantenerse y reforzarse. Son cuestiones muy básicas, pero la primera que creo que es clave para todos nosotros es el acceso a las poblaciones afectadas. A pesar de que esto pueda ser muchas veces complicado. Aún así, hay formas en las que podemos alcanzar esta proximidad sin demasiados intermediarios. Desde la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja es la forma en la que podemos obtener resultados en materia de protección. Es cuando tenemos un acceso directo a las poblaciones afectadas. Y yo diría este es el primer punto que debería reforzarse pero que no se aprovecha. hablar con todos los actores que tienen influencia en un entorno de conflicto. Obviamente así ayudamos en el acceso pero también tenemos que incorporarlo porque muchas veces nos limitamos en a quien acudimos pero tenemos que romper con eso tenemos que hablar con todos estén donde estés y sean quienes sean Al-Qaeda el Estado Islámico estos son interlocutores que tienen un cierto nivel de influencia en las comunidades en áreas específicas y como actores de protección tenemos que interactuar con todos estos actores para asegurarnos de tener un impacto y posiblemente generar un cambio positivo. El caso de Afganistán donde las autoridades actuales tienen un gran conocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y el trabajo que hacen en la detención por todos los años que hemos pasado en Afganistán y en otros lugares donde existen centros de detención y donde nosotros hemos estado visitando lo que nos ha garantizado un buen acceso a estos lugares. Esto por ejemplo es un ejemplo que yo quería señalar y otro punto que creo que puede reforzarse es la confidencialidad. En este sentido quiero ser muy claro la confidencialidad no quiere decir estar callados sino que no informemos a los medios lo que hemos visto pero que sí lo hagamos de manera muy clara cuando estemos delante de las partes en conflicto y que les indiquemos dónde pueden mejorarse las cosas y la acción neutral e independiente que siempre será un principio rector que nos ayudará a establecer una relación de confianza con las partes en conflicto aquí creo que también tenemos que adaptarnos en otras cuestiones por ejemplo y es algo en lo que estamos trabajando bajo su liderazgo es sobre qué hablamos qué es la protección hoy en este mundo qué hacemos en las protecciones cuáles son las actividades que realmente contribuyen a obtener resultados en protección esto es una cuestión real sobre la que debemos reflexionar o aclarar igualmente el aspecto pragmático y las obligaciones que nos impone el derecho humanitario internacional pero también las experiencias estas conversaciones con las partes en conflicto sobre el derecho y derecho a derecho no siempre funciona tenemos que ser lo más pragmáticos posibles la digitalización pues esto nos trae riesgos y ventajas el riesgo de desinformación de discurso de odio informaciones erróneas que pueden tener un impacto y luego tenemos todas las oportunidades los actores de protección que podemos encontrar en la esfera digital toda la información que puede ayudarnos a elaborar nuestros informes y documentación en materia de protección por último la coherencia en un mundo donde se nos observa constantemente para asegurarnos de que actuamos de una manera coherente y que estamos desarrollando en el terreno adecuadamente creo que eso es clave si queremos mejorar el acceso y lamento por la exenta si si pudiera hacerte una segunda pregunta consideras que en nuestra vida la protección se verá siempre como algo sensible o hay alguna manera en que se pueda cambiar esta percepción yo considero que siempre será un tema sensible independientemente de donde estemos pero en un entorno de conflicto esos problemas y bien sea que estemos en Afganistán en Ucrania o mañana en algún otro lugar estos son problemas que evidentemente son altamente sensibles altamente emotivos y es por esa razón por la que cuando hablaba de la confidencialidad y la manera en que se gestiona esta información esto no puede ser una actividad cotidiana como para un proyecto de edificación por lo que eso seguirá siendo un desafío y esto está bien se le puede aceptar de esa manera gracias muy bien aceptamos sus sugerencias y las áreas en las que podemos mejorar Cecilia si podemos pasar a ti nuestro programa para el cambio pide un cambio y para entablar confianzas para ofrecer servicios pero ¿cuál les consideras que son los principales factores que pueden garantizar un acceso de calidad y sostenido? Muchísimas gracias Sam por invitarme y bueno voy a hacerles unos comentarios es un placer estar aquí hoy con ustedes y quiero destacar que el trabajo que hacen las ONG es el espinazo de lo que hacemos en el Grupo Temático Mundial de Protección y también en cuanto al acceso de los grupos de trabajo sobre el terreno también es un placer estar aquí porque fuimos co-anfitriones del evento de fin de año hace dos años cuando se publicó el informe en que destacábamos la carencia de financiación para el sector de protección y hemos logrado grandes avances desde entonces entonces es maravilloso escuchar a la señora Trix mencionar la necesidad de que se reflexione un poco de otra manera de que se reexamine desde una nueva visión la protección y la conexión entre el acceso y la protección y es maravilloso ver también que Ocha contribuye a este debate como prueba de la necesidad de trabajar juntos para garantizar la complementariedad entre el acceso y la protección aquí en Ginebra pero también lo que es más importante a nivel de las operaciones donde se encuentran estas tremendas necesidades de vuelta ahora a tu pregunta me preguntaste cuáles son los principales factores para garantizar un acceso de calidad y sostenido y me gustaría reflexionar sobre dos elementos uno tiene que ver con formación para la capacidad de negociación y el segundo elemento es la colaboración los compañeros y las compañeras sobre el terreno han destacado que las negociaciones de acceso y los negociadores a nivel de operaciones a menudo sienten que no están bien equipados y que no cuentan con suficientes herramientas para equilibrar los objetivos generales con las consideraciones de protección contra la violencia y se enfrentan a grandes dilemas y tienen que tomar decisiones muy difíciles a nivel de operaciones a diario cuando deben decidir entre negociar el acceso a alimentos o asistencia que salvará vidas o proporcionar información y alzar la voz sobre violaciones del derecho humanitario internacional y violaciones contra los individuos y comunidades que tratamos de ayudar por lo que debemos hacer las cosas de una mejor manera para proporcionar a nuestros equipos con las herramientas los recursos y la confianza para hacer frente a estos enormes dilemas otro tema es que cada negociación es única y diferente y cada contexto exige de un conocimiento específico sobre la situación sobre el terreno y si hay algunos elementos básicos con los que podemos proporcionarles a fin de garantizar de lograr este equilibrio a la hora de tomar estas decisiones y debemos comenzar abordando directamente estos temas cuando proporcionamos formación en torno al acceso también mejor mentoría a nuestro personal y supervisión a los compañeros y las compañeras sobre el terreno como parte de el nrc hemos invertido una gran cantidad de energía y tiempo gracias a los donantes aquí presentes que nos han permitido desarrollar módulos de formación para sectores más generales hemos formado a más de 1500 negociadores sobre el terreno y también hemos desarrollado unas herramientas de aprendizaje electrónico para mejorar el acceso a una gran variedad de actores y organizaciones y hemos tenido mucho cuidado para garantizar que todas estas herramientas que estamos proporcionando sean inclusivas y priorizamos la participación del personal local y las organizaciones y comunidades locales porque consideramos y creemos vehementemente que así es como podemos marcar la diferencia y esto tiene que ver con el trabajo el trabajar juntos que es otro elemento que debemos considerar cuando nos enfrentamos a negociaciones con actores armados con autoridades locales a veces somos conscientes de que pueden estar implicadas en la violencia que estamos tratando de abordar pero si estamos unidos y si utilizamos las mismas herramientas si adoptamos un enfoque colectivo a la hora de comunicar y participar en debates con estos actores pues somos más fuertes aunque esto resulte obvio no siempre es obvio a nivel de las operaciones y contamos con diferentes ejemplos en los que no hemos podido actuar juntos y no hemos podido aplicar estos esfuerzos de coordinación sobre el terreno por parte de los diferentes actores y agencias que representamos y también nos vemos afectados por la estructura del sistema por lo que espero que este sea el comienzo de una conversación a fin de garantizar que podamos promover esta colaboración muchísimas gracias Cecilia estoy de acuerdo con estos puntos tan importantes que has destacado sobre el tema de estos dilemas imposibles a los que se enfrentan nuestros compañeros y compañeras sobre el terreno y sé que hay cientos de compañeros que nos acompañan aquí en línea y de todas partes del mundo seguro sienten que se enfrentan a dilemas imposibles y que tratan de romper este ciclo y bueno sabemos que el desarrollo de capacidades formación de negociación contribuyen a solucionar esto y también quiero hacer eco de lo que has mencionado el papel fundamental que desempeñan las ONGs que son el espinazo del trabajo que realiza el grupo temático mundial de protección sobre todas en todas partes del mundo y el impacto que tiene esta comunidad de ONGs y hemos hablado de trabajar juntos de manera colectiva durante las negociaciones sobre el terreno ya que esto repercute en la protección Aurelian voy a hacerle otra pregunta si me lo permite cuando hablamos del acceso humanitario eso tiene que ver con la última pregunta no como un objetivo final sino como un elemento que ayuda a alcanzar el objetivo final para que las personas se sientan más seguras y proteger sus derechos Aurelian ¿cómo crees que esto avanzará de cara al futuro y cuándo consideramos que hemos hecho suficiente para alcanzar nuestros objetivos? Gracias Sam Mira es obvio que no estamos negociando el acceso simplemente por contar con acceso es aquí tenemos que dar un paso atrás y reflexionar sobre la situación interna ¿cuál es nuestra misión? Bueno proteger derechos la salud y la seguridad de las personas las comunidades pero si volvemos y nos centramos en esto las consecuencias que tienen las operaciones de asistencia y como contribuyen a los objetivos de protección es una misión de protección la que tenemos entonces cuando se reconoce esto vemos que existe un nexo entre acceso y protección y también el tema de la calidad del acceso la sostenibilidad del mismo por lo que debemos tratar de identificar esto para que las personas estén protegidas y puedan vivir con dignidad ese es nuestro objetivo ahora bien hay un punto final no creo que nunca haya un punto final esto es un entorno complejo con incidencias complejas por lo que creo que nunca llegaremos a dar con la respuesta perfecta pero hay una serie de cuestiones que podemos poner en marcha para abordar esta situación como mencionó Christian implicar a diversos actores ese es un muy buen punto de partida pero en el marco de este nuevo programa o agenda en primer lugar debemos garantizar que los actores de protección sobre el terreno y los grupos temáticos de protección sobre el terreno estén implicados en las conversaciones de acceso el análisis de protección debe servir de base para las estrategias y debates porque puede ser tan fácil como garantizar que los grupos temáticos de protección participen en talleres o mesas redondas o debates y esto no parece ser la situación en estos momentos también el replantearnos la manera en que se mide el éxito de la respuesta y tratar de incluir aquí el impacto de la protección la pregunta sobre si el apoyo es que al final de la respuesta debemos analizar si las personas están más seguras o no si sus derechos se están protegiendo o no y aquí no sé si se está incluyendo esas cuestiones a la hora de medir el éxito sé que hay agencias que lo han hecho sé que en Siria se están realizando cuestiones interesantes a la hora de medir el éxito a través del acceso el impacto pero esto parece ser una excepción y no la regla y esto me lleva a mi tercer punto y es que lo que los compañeros y las compañeras hacen sobre el terreno que sí funciona ahora bueno ver cuáles son las lecciones aprendidas cuáles son los casos de éxito para apoyarles y diseminarles esta debe ser otra área en la que debemos invertir pero esto todo esto solo tendrá sentido si comenzamos a trabajar de otra manera con las comunidades Christian lo mencionó la necesidad de trabajar estrechamente con las comunidades locales y yo estoy completamente de acuerdo también hay que reflexionar sobre el tipo de participación con esas comunidades dependiendo del contexto porque debemos reflexionar sobre cómo garantizar la participación de las comunidades en la respuesta y quizás a modo de resumen podemos verlo como un formulario de satisfacción del nivel de satisfacción de los clientes para evaluar la eficacia de la respuesta para debatir con los equipos sobre el terreno sobre cómo podemos contribuir mejor con estas comunidades e incluirlas en nuestras respuestas de protección muchísimas gracias por sus reflexiones Aurelian y espero con ansia seguir trabajando contigo para ver cómo podemos medir de una mejor manera nuestro éxito y centralizarlo para ver cómo se mitigan los riesgos cómo se abordan las amenazas a la protección a nivel mundial Christian si me lo permites voy a volver a ti para hacerte otra pregunta hemos dicho que la protección es una negociación que podemos aprender del 6R sobre la mejor manera de apoyar esas negociaciones ya sea en la primera línea o a nivel de diplomacia humanitaria adelante gracias gracias quizás el primer comentario es que sí puedo compartir con ustedes nuestra experiencia pero en este punto específico hay esfuerzos para compartir experiencias por parte de actores de protección pero debemos hacer mucho más voy a acompañar a compañeros aquí en la sala que habíamos asistido a diversas reuniones con diferentes actores de protección y aquí como parte de nuestra familia de la cruz roja y la media luna roja pero hay necesidades y otras cuestiones que van más allá de nuestro grupo como experiencia lo que necesitamos y lo que hemos visto en diversas ocasiones en entornos de conflicto es que es necesario fijar un marco jurídico antes de iniciar las conversaciones debemos garantizar de que todas las partes entiendan cuál es el mandato y el marco jurídico eso es lo que hacemos en el momento que se inicia un conflicto recordamos a las partes estas son las reglas básicas que se aplican a ese entorno y esto es clave evidentemente durante toda la interacción durante todo el diálogo con las diversas partes incluyendo el elemento de negociación y de protección el no hacer daño bueno aún no hemos llegado a ese punto y Aurelian lo mencionó todo lo que hacemos todo lo que se negocia no debería no puede causar daños pero lamentablemente tenemos ejemplos en los que esto fue un problema y sí la protección en base a las comunidades es clave y esto no solo es el caso para la distribución de alimentos o para proyectos sanitarios pero también para la protección debemos saber cuáles son los mecanismos disponibles o que ha creado la comunidad para abordar los problemas de protección todos invertimos en eso de una u otra manera pero probablemente queda mucho por hacer sobre todo al hablar de las dificultades de acceso la comunidad va a desempeñar un papel muy clave y un papel que a menudo no se le ha dado la importancia necesaria también probablemente como actores internacionales de la protección no solo es cuestión de entender bien un entorno sino de entablar una conexión con las partes ese es un punto muy importante porque eso son cuestiones a largo plazo y si queremos obtener resultados de protección necesitamos analizar la situación a largo plazo también lo que probablemente muchos de nosotros incluyendo al CICR a lo que nos planteamos es la manera en que se nos percibe que bueno es muy occidental para muchas organizaciones y es necesario seguir esforzándonos para lograr cierto cambio en cuanto a este elemento y esto seguirá siendo clave porque afectará el tipo de diálogo que podemos tener con estados con grupos armados grupos armados no estatales etcétera y para concluir si me lo permite Sam y esto está vinculado a la primera pregunta que me hiciste y es que al final están todas esas cuestiones prácticas en las que podemos mejorar también hay cuestiones que no podemos controlar y que dependen de las partes implicadas en los conflictos pero esto es la falta de inversión en ese campo en ese sector en particular puedo decirles que estos son problemas a los que nos enfrentamos en nuestra propia organización y que estoy seguro que muchas organizaciones se enfrentan a esta situación si al final queremos ver avances necesitamos una mayor inversión necesitamos más delegados de protección necesitamos a más personas que hablen un idioma particular para garantizar que tengan una influencia y que se les confía que logren obtener la confianza de algunos estados porque sin esta inversión todos los otros problemas o el tema de la inversión ha sido uno que ha sido dejado de lado pero al final sé que tenemos donantes aquí con nosotros y este es un tema en el que se necesita una gran cantidad de inversión muchas gracias y espero que todo el mundo sea consciente de la magnitud de la importancia de la inversión en materia de acceso y cómo tiene que ir a todos los niveles para podernos asegurar de tener éxito en esta área vamos a volver a esta cuestión sobre las comunidades y quería preguntar sobre las capacidades de liderazgo de las comunidades y ese equilibrio nuestra agenda establece el reconocimiento de estas capacidades con un fuerte apoyo de parte de los otros y teniendo esto en cuenta y en vista de su experiencia y teniendo en cuenta el entorno tan complejo y tan complicado en materia de acceso ¿qué necesitamos tener en cuenta si queremos que las capacidades y liderazgo de las comunidades sean centrales a nuestras prioridades? Bien la primera palabra que viene a la cabeza es complementariedad tenemos que encontrar formas de complementarnos y me gustaría ver esto desde la perspectiva de socios internacionales que reconocen el papel de líderes de las comunidades locales la importancia que hemos de poner a la hora de identificar cómo asegurar que nuestros esfuerzos realmente vayan de la mano y no se solapen ni se pongan por delante de los intereses en las comunidades este año junto a Save the Children realizamos una investigación exploratoria para entender mejor cómo las ONG internacionales podían apoyar en las negociaciones lideradas por las comunidades lo que voy a decir son los resultados de esta investigación para empezar me gustaría mencionar que resulta bastante común que las comunidades negocien directamente con los grupos armados sobre el acceso o con las autoridades locales o los miembros de las fuerzas militares negocian la libertad de movimiento el acceso a los servicios negocian para grupos específicos que puede que no puedan acceder a ciertos servicios y también negocian para mantenerse seguros ante la violencia y en estos casos esto puede ser muy complicado para ellos tenemos un par de ejemplos que podemos aprovechar en Colombia y en Sudán del Sur que creo que son especialmente interesantes en Sudán del Sur además de ese un ejemplo que nos muestra que si trabajamos juntos podemos enfrentarnos a desafíos en los que se refiere a la mejora los grupos temáticos de protección porque una misión conjunta llevada a cabo por el GPC ACNUR fue lo que marcó la diferencia en el terreno bien volviendo a las negociaciones lideradas por las comunidades es importante tener en cuenta que muy a menudo son muy a menudo estas negociaciones son permanentes y tienen una naturaleza cambiante al igual que las zonas de interacciones entre los actores locales y los actores no estatales a menudo las comunidades no hablar con los grupos armados y esto es algo que debemos respetar porque esto en muchas ocasiones se basa en un análisis de contexto continuado claramente las ONG internacionales tienen un papel para a la hora de apoyar a estas negociaciones locales y tenemos que hacerlo de una manera intencionada me gustaría subrayar los tres principios principales al hacerlo tenemos debemos tener un enfoque de no causar ningún daño como han mencionado Cristian y Aurelian también tenemos que entablar relaciones a largo plazo con las comunidades y esto implica una presencia continua en el terreno por tanto hemos de asegurarnos de estar allí no solamente durante 6 o 12 meses sino que tenemos que estar allí durante el presente y el futuro también tenemos que respetar las decisiones de la comunidad sobre entablar relaciones con nosotros o con otras personas creo que hay un componente de respeto que no podemos perder de vista hemos identificado cuatro contribuciones específicas que las ONG internacionales pueden realizar a la hora de apoyar las negociaciones lideradas por la comunidad en primer lugar apoyar la cohesión comunitaria y las estructuras de representación hemos visto que las estructuras de representación dentro de las comunidades son muy importantes y pueden aumentar la probabilidad de éxito de las negociaciones porque dan legitimidad a las comunidades para llevar a cabo sus solicitudes expresar sus necesidades hablar con sus con las personas con las que deben entablar el diálogo y esto lo hacen con niveles de asertividad el segundo punto es que pensamos que podríamos contribuir creando destrezas o ayudando a desarrollar destrezas de negociación con las herramientas de capacitación que tenemos para el sector como un bien común para todos en tercer lugar podemos proporcionar y brindar apoyo práctico no subestimos la importancia de algunos de los beneficios y contribuciones positivas que podemos hacer simplemente brindando un lugar neutral para que las partes se puedan reunir o proporcionando transporte o medios de comunicación entre las partes y el cuarto elemento es que podemos participar en la negociación como dije tiene que ser una decisión tomada de manera conjunta con las comunidades una vez más la importancia de la comentariedad es clave me gustaría concluir volviendo a uno de los puntos que Christian mencionó anteriormente sobre la importancia de las comunidades poner a las personas en el centro de las negociaciones en este sentido hay unas iniciativas magníficas que han tenido lugar dentro del comité entre agencias permanente hay una iniciativa emblemática que se está lanzando ahora mismo pero la cuestión es cómo hacer que esto ocurra y cómo hacerlo con los recursos que están disponibles en el momento creo que tenemos buenas ideas pero tenemos que operacionalizarlas y hacer las inversiones he escuchado el punto que ha mencionado al final y he vuelto a él porque creo que si nos lo tomamos en serio tenemos que poner a las personas en el centro y para ello tenemos que gracias y espero que esta agenda para el cambio se tome en serio esta cuestión de la inversión pero también sobre la operacionalización y gracias a todos por estas reflexiones tan concretas y estas recomendaciones sobre este tema tan importante Cecilia me gustaría agradecer agradecerte a ti a Cristian a Aurelian por sus opiniones tan valiosas durante este panel empezamos esto como una reflexión pero esto seguirá seguramente con todas las personas en la sala y las personas que se conectan online y sé que podemos contar con todos ustedes a medida que avanzamos en esta agenda para el cambio y ahora quisiera avanzar para escuchar algunos de los estados miembros y donantes que tienen un papel instrumental para que todo esto tenga lugar nos han acompañado en esta en estas campañas han dado forma a este proceso en el año 2022 así que muchas gracias por ello me gustaría dar la palabra a las personas que nos acompañan hoy y que nos pueden dar una perspectiva sobre cómo podemos aprovechar esta colaboración de cara al próximo año y las oportunidades para el cambio en primer lugar me gustaría llamar a la Unión Europea por favor muchísimas gracias Samuel la Unión Europea ha estado muy orgullosa de haber copatrocinado el evento de octubre y de estar aquí hoy en nombre de la Unión Europea y más específicamente del contexto de ECO queremos hablar de la importancia de este tema los oradores han hablado de la importancia del acceso como una precondición un prerequisito para el triunfo para el éxito del trabajo humanitario claramente todos los trabajadores humanitarios tienen que trabajar con todas las partes para obtener un acceso de calidad y sostenido lo mismo ocurre con el acceso para la protección la protección para nosotros es un servicio de vida o muerte esto es algo que compartimos todas las personas en esta sala pero es importante recordarlo también el acceso para la protección hemos visto como cada vez es más difícil y eso nos ha obligado como ECO como socios a trabajar en distintos teatros y a buscar soluciones creativas para obtener estos resultados con asistencia o con otras formas pero aún nos queda mucho trabajo por delante como muestra la última revisión en materia de protección lo demuestra y por esta razón en ECO nosotros acogemos con gran satisfacción esta agenda para el cambio y hay algunos pasos sugeridos allí en este informe y por algunos de ustedes sobre cómo los donantes pueden apoyar aún más este proceso ahora bien cómo nosotros como ECO podemos ayudar en este sentido en primer lugar estamos comprometidos a seguir apoyando el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades no solamente de nuestro personal sino de nuestros socios como ustedes han mencionado también estamos financiando la iniciativa de ACNUR y de otras organizaciones para mejorar la capacitación del personal también hemos apoyado el desarrollo de un kit de herramientas de incidencia y defensa y más ampliamente también apoyamos de forma sólida los esfuerzos de Ocha para mejorar las capacidades de negociación a nivel central reconocemos también el papel clave de los actores comunitarios y locales como Cecilia mencionó porque son esenciales en la protección sobre todo cuando estamos en situaciones de un acceso limitado y nosotros en ECO estamos comprometidos a reforzar aún más nuestro apoyo a los actores locales ahora estamos trabajando en una política de refuerzo para ellos que tendrá ver a la luz en los próximos tres meses también estamos decididos a seguir trabajando en materia de diplomacia y de incidencia y defensa y además hacerlo de forma local con las autoridades y a escala mundial no es secreto que el acceso estará muy presente en el foro que está organizando la ECO con Suecia en marzo de 2023 en Bruselas para concluir espero que la agenda para el cambio sí que ayude a marcar una diferencia a las personas para las que trabajamos y aquí en ECO estamos decididos a seguir apoyando su trabajo en esta materia muchas gracias muchísimas gracias por su mensaje que los recibimos muy bien y con mucha satisfacción pasamos ahora al reino muchísimas gracias Samuel estoy muy feliz de poder participar aquí en el lanzamiento de esta agenda en el Reino Unido pensamos que esta agenda puede ser de gran ayuda es un avance muy positivo pero me gustaría hablar sobre otro otra cuestión positiva algo que últimamente no es tan habitual esto es la adopción esto es la iniciativa de sanciones que ha iniciado ACNUR junto con el gobierno de Estados Unidos y con Irlanda yo comparto la opinión de muchos colegas de poner a las comunidades en el centro de todo esto el diálogo de la semana pasada del alto comisionado fue un ejemplo fantástico también y en el Reino Unido creo que debemos que reconocer que buena parte de este debate es político de estado miembro y tenemos que involucrar a los políticos centro de la sala con las personas y comunidades afectadas no es suficiente hablar sobre las opiniones de las poblaciones afectadas a través de un de un prisma burocrático sin que ellos se vean los unos a los otros tienen que sentarse en la misma sala y participar en las decisiones este mes se revisó el marco humanitario hemos también trabajado sobre el concepto del trabajo humanitario y junto como mi colega de la Unión Europea me gustaría centrarme en tres puntos como estado miembro tres elementos sobre los que podemos contribuir Samuel ha mencionado las mesas redondas consultivas que vamos a tener y esta conversación creo que subrayó algunos de estos puntos primero tiene que ver con cómo usar de manera más eficaz nuestra diplomacia como estado miembro para obtener resultados nosotros tenemos que analizar dónde tenemos las relaciones bilaterales adecuadas y dónde no y dónde tenemos que poner más esfuerzo y luchar contra las barreras a la protección y al acceso los estados miembros también tienen un papel importante en la escala multilateral para garantizar la protección y el acceso y velar porque no se vean socavados el segundo punto es asegurarnos como estado miembro que damos la inversión necesaria para poder reforzar la estructura y adoptar un enfoque de largo plazo en cómo proporcionamos este apoyo financiero esto quiere decir también trabajar con organizaciones especializadas que ponen la protección en el corazón de su trabajo y creo que podemos aprender de ese pragmatismo que se mencionó y cómo lo hacen cómo lo abordan y cómo desde una perspectiva práctica podemos cumplir nuestra tarea pero respetando siempre los principios estas son cosas sí muy fáciles de decir pero todo se centra en los detalles tenemos que centrarnos mucho en los contextos de las propias comunidades claramente también el apoyo para seguir apoyando a los humanitarios en cada país para derribar barreras y para realizar labores de incidencia y defensa de manera colectiva por último quiero volver a este clave que resulta la dimensión política tenemos que hacerles ver a los políticos que es el trabajo humanitario que eso no es una solo cuestión tecnocrática y de cambios técnicos sino sobrepensar de una manera diferente y sobrearticular nuestros pensamientos de otra forma y que es importante cambiar la mentalidad desde la primera línea hasta las más altas de las instituciones muchas gracias muchas gracias al Reino Unido por copatrocinar la última mesa redonda sino por haber iniciado una colaboración que esperamos que perdure en el tiempo por último tenemos a los Estados Unidos Estados Unidos adelante por favor muchísimas gracias muchas gracias al grupo temático sobre la protección y a la misión permanente de Suecia por lanzar esta agenda para el cambio y muchísimas gracias a todos los panelistas lamento no poder estar allí en persona vista las crisis humanitaria en el mundo creemos que es clave analizar cómo podemos lograr resultados a través de iniciativas de acceso y protección como se ha dicho la protección es una prioridad para los Estados Unidos apoyamos las prioridades establecidas en la agenda para el cambio y hoy queríamos subrayar algunos temas o mensajes que han resonado para nosotros en particular en primer lugar la protección debe estar en el centro del acceso humanitario y de su planificación los esfuerzos en esta materia se refuerzan mutuamente y estamos de acuerdo en que hace falta una financiación adecuada para poder proporcionar servicios a personas que de otra forma no tendrían acceso a tales servicios tenemos también que realizar acciones lideradas en las comunidades como se ha dicho que faciliten que los miembros más vulnerables puedan beneficiarse de la ayuda y en ese sentido apoyamos la participación más activa de los grupos temáticos tal y como lo ha reforzado el GPC también que se ha hecho de la política así que vemos y estamos de acuerdo con que debemos ampliar nuestro alcance para abordar los desafíos reconocemos que estos esfuerzos tienen que centrar en derribar cualquier obstáculo al acceso y a la protección y tenemos que tener en cuenta eso sobre todo en en entornos de alto riesgo en tercer lugar y como han dicho los demás los actores locales tienen un papel local en gestionar un acceso que proteja creo que durante el foro escuchamos ejemplos muy ilustrativos de Burkina Faso de Yemen de Colombia y en nuestros esfuerzos de localización queremos elevar la visibilidad y apoyar las acciones lideradas por la comunidad y los mecanismos y procesos que puedan ayudar a obtener resultados también queremos aprovechar el conocimiento de los líderes locales y sobre todo de la participación de mujeres y niños al mismo tiempo tenemos que reconocer los riesgos que asumen los funcionarios y trabajar para reducirlos estamos muy interesados en ver lo que el grupo de trabajo sobre autoprotección nos dirá en materia de prácticas para luchar contra eso Estados Unidos apoya al GPC y reconocemos las inversiones y el estudio que han hecho para poder lograr mejores resultados de nuestra parte y como el Reino Unido la Unión Europea y otros hoy utilizamos una serie de herramientas como la diplomacia la incidencia pública y privada y el apoyo financiero para poder brindar el servicio necesario y seguiremos haciéndolo para asegurarnos de que la protección sea un objetivo de todos nuestros trabajos gracias Gracias Marta y gracias a los Estados Unidos por su apoyo al Grupo Temático Mundial de Protección y esperamos seguir trabajando con ustedes como parte de esta campaña de acceso y ahora voy a tratar de hacer algunos comentarios de clausura ha sido un debate bastante enriquecedor pero quiero comenzar por agradecer a nuestros panelistas Cecilia Cristian y Aurelian por su participación gracias también a Suecia por ser co-anfitriones de este evento y por su colaboración con el lanzamiento de la Agenda para el Cambio y como parte del GPC quiero agradecer a todas las personas que han participado este año en esta campaña al acceso que protege y les invitamos a que sigan trabajando con nosotros con el GPC con Ocha que vamos a co-liderar esta iniciativa en cuanto a la implementación de la Agenda para el Cambio y también a todos aquellos que no han sido capaces de participar a que sigan contribuyendo al ímpetu para cambiar la situación a nivel mundial y me gustaría finalizar mencionando que la protección es una negociación y nunca se va a dar con facilidad desde el personal en primera línea las capitales actores internacionales los coordinadores responsables de implementación donantes beneficiarios les agradecemos por ser agentes de cambio en todas partes del mundo durante este año tan difícil les deseo mucho valor salud y un fin de año lleno de paz y un mucho mejor año 2023 con esto damos por finalizado este evento y les invitamos a que nos acompañen a tomar algo en el vestíbulo fuera de la sala muchísimas gracias gracias